bienvenidos bienvenidos hola hoy estamos aquí en el techo de la casa ya acabamos de soltar a los pollitos bueno si han visto el vídeo anterior los pollitos se nos han escapado cuando estábamos cambiando el bebedero el comedero antes de soltar a los pollitos los pollitos se nos habían escapado de la caja que normalmente duerme en la caja todavía hasta más adelante debido a que debido a las lluvias debido al frío que estamos por acá por la zona la verdad es un frío horrible y justamente debido a eso vienen las cajitas hoy viernes amigos ya vamos a soltar a los pollitos que sí así debería de haber soltado a estos pero estos pollitos se nos escaparon no lo bueno es que recién hace 15 minutos que salieron así que todo bien y bueno amigos hoy viernes ya fin de semana vamos a ver si todos los pollitos están vivos todavía no revisó la caja esperemos que sí y todos estos proyectos pues van acá no son separados divididos por otro lado espero que hoy viernes les vaya súper bien recién estamos empezando el día así que amigos a darle con el colón con lo mejor no que se pueda como siempre recordarles que cada día es un día menos de vida para nosotros entonces ahí si hacemos las cosas hay que hacerlas bien entonces siendo así ya vamos soltando los pollitos y vamos a ver si hay algún martillo no entonces amigos creo que no hay ningún poquito muerto ya los pocos empiezan a alocarse obviamente no obviamente que ya tienen que alocarse porque son casi nueve de la mañana solo que los pollitos estoy faltando tarde por el mismo hecho que está pues haciendo un poco de frío miren ya los pollitos están emplumando miren ya están bien bonitos vamos a ponerlo acá a ver que nos muele antes de que salte ahí está que lindo mover a nuestro pollito ahora vamos a ponerle a uno de los más guapos uy no nuestro pollito está dando unos pasarelas ida y vuelta ahora vamos a ponerle a otro pollito no ese pollito también es bien guapo bueno esto sigue frente abajo y ahí esta vez amigos miren y estos son los pollitos que tienen ya tres semanas los dejados semanas casi no se nota mucho la diferencia pero estos deberían de estar al otro lado no ellos deberían de ir al otro lado estos de acá al otro lado vamos a ir soltando a todos los pollitos vamos a ir agarrando soltando y van a ver qué tanto han crecido los pollitos para que los pollitos no los de tres semanas no se pasen acá y nos hagan confundir vamos a ponerle ya saltó uno no vamos a poner vamos a poner vamos a ponerle algo amigos están empezando a salir ya están empezando a salir entonces no quiero que entren acá vamos a volver al mismo lugar a los pollitos y por acá tenemos un camuflado listo amigos para que no se mezclen los pollitos lo que voy a hacer es ponerle ponerle un triple si voy a ponerle un triple en los pollitos un triple ahí esta vez algo que va a dividir a los pollos ahora sí es otra cosita ahora sí está más alto para que los pollitos no salten entonces tengan en cuenta que eso también deberían considerarlo al momento de armar su gallinero porque si ustedes hacen divisiones y lo hacen muy bajitos al inicio tal vez los pollitos no vuelan no como el caso nuestro cuando eran más pequeños no volaban no saltaban pero ahora que ya estaban creciendo cada día van empilumando un poco más los pollitos ya han intentado pasar como han visto hace rato entonces hay que hacer bien un poco más alto nuestro gallinero al momento de construirlo seguiremos pasando a los pollitos que estos pollitos la verdad están creciendo bastante bien voy a dejar al final al más pequeño yo tengo acá un poquito bien pequeño amigos de este proyecto de este emprendimiento el más pequeño es este de acá no este es el más pequeñito del emprendimiento con 15 pollitos la verdad siento que hasta ahorita no crece nunca miren miren y encima es bien liso picotea miren 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 este de acá pues es el poquito más pequeño del emprendimiento con 12 con 12 con 15 pollitos de un día de vida no siento que el de acá se ha quedado tal como le he conseguido nada más miren a sus hermanos todos son hermanos y ahora yo le voy a poner acá cuánta diferencia hay entre este de acá entre este de acá bueno me acaba de orinar por hablarle su mal del pollito está sucio mi mano el pollito de bien liso no esto ya lo dejamos abierto lo ponemos en una esquina para que vaya entrando el aire no para que vaya ventilándose para todo el día y en la noche nuevamente ingresarlos entonces amigos ya acabamos de soltarle por este caso ya le hemos cambiado su agua en el vídeo anterior le hemos cambiado su agua tanto de ellos que está bien limpia como la ellos así que amigos ya saben ahorita lo que voy a hacer es darle de comer a los pollitos no vamos a agregarle un poco su comida vamos a ver si comen otra cosita pues amigos otra cosa andan comiendo los pollitos no mientras comen toman su agua y está en un lugar en un ambiente adecuado no va a haber problemas ahora igual por acá mientras ellos van comiendo vamos a comer por acá los pollitos no ellos de acá como recién han salido están tomando su agua obviamente que toda la noche como estaba en una caja no podían tomar su agua ahora sí vamos llenándole listo amigos otra cosita pues otra cosita y ya ves ahora sí los pollitos tienen comida tanto pollo es cierto que eso nada más para todo el día y bueno esto es con todo para mañana no todos los pollos están comiendo y igual por acá no igual por acá acá es obviamente un poco más porque acá es el emprendimiento de 15 pollitos y acá es nuestro emprendimiento de 10 pollitos y comentarles bueno en el siguiente vídeo voy a hablar un poco es de que ya amigos ya nos vamos a comprar nuevos pollitos esta vez no va a ser 10 pollitos esta vez no va a ser 15 pollitos esta vez va a ser 20 pollitos pero ya en el siguiente vídeo le voy explicando en qué va a consistir esos pollitos si va a ser la misma raza si va a ser el mismo día de vida y si va a tener la misma finalidad de nuestro emprendimiento no eso ya voy a hablar en el siguiente vídeo hoy día pues quise ver si todos los pollitos han amanecido vivo con ustedes y pues efectivamente amigos tanto los de acá de los emprendimientos de los 15 pollitos como también el emprendimiento de los 10 pollitos a pesar de estar siendo frío hay que siempre cuidar a nuestros pollos no siendo así amigos yo ya me iría a hacer me voy a hacer limpieza voy a botar todo el agua que está amontonado en el techo antes que filtre al primer piso les mando un abrazo recordarles que hoy viernes la pase muy bonito y chau chau